Coni, ¿tú tienes algo que decir? Sí, les deseo una muy bonita feliz Navidad y que se la pasen con sus seres queridos y que se la pasen muy bien y que duren muchos años más. Que sean felices. ¿De parte de? De Coni, de los tamales, de todos nosotros. ¿A quién? Rosario, el templo del Rosario. ¿Con los rincuentes? Ajá. Bueno, pero muéstranos uno. Uy, ya acabé casi. Ya acabaste. Ya. ¿Qué te los acabaste, nano? Mire. Ya acabé casi. Buenas noches. Pero nos falta algo, Coni. Ven acá. Espérate. Uy, me quemo si vas a venir. Mira, mira. ¿Tú la vas a poner? ¿Qué te vas a poner? ¿Coni? ¿Así, Coni? ¿La vas a poner? Hacia allá. Hacia allá, ándale. Ahí te va a poner. No truena. No truena, no. No te preocupes. ¡Feliz Navidad para todo, Coni! ¡Ay! Nada, cálmate, Coni. Hola. ¡Uy, Coni! Gracias, Coni. ¿Por nada? Feliz Navidad. ¿Igualmente? Esa, Coni. Ya sabes, nos tomamos el... Porque otro no es tuve nada que hay en el... Entonces, aquí los tamales, los higatones... ¿Qué? El rato santo, Coni. El rosario. Perdón. Rosario. Rosario. Rosario, ¿verdad? A ver, pues. ¿Tienes vueltos tamales, coni? Por favor, Reino. Gracias, hija. Es una linda niña, muy bien trabajadora. Bien trabajadora. Yo la admiro mucho, esta muchachilla. La admiro mucho. Ya, yo también. Es bien trabajadora. Muchas gracias. Sí. ¿A Rafita? Dásela, Rafita. Él es el que... Él es el que... Ya anda filoso todavía. Anda comiendo desde... Desde la mañana, comi, comi. No, para. A Rafita. ¿Ya qué? Ya, ya sé, ya sé que sí. Tú con tal de que remuelas... Lo bueno es que sí está bien rico. Ya pues, dale. Dale. Pausa. Pausa. Dale. Mire. Ya, hombre. Coni, dámme un... Dáme una chalita, por favor. Sí, es la mitad. ¿De qué tienes? Sí, sí. De canela con piloncillo. Ahí no. Ah, mire. Canela con piloncillo. Oye. La Rubín. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué compramos este? De aquellas... Que echan humito. Ah, una bola. Ah, sí, sí. Ahí está una bola. Y también hay... Aparte de la bola hay otras cositas más. Gracias, hija. Por favor. Por favor. Vamos con el... ¿Aquí? Aquí porque no hay tanta... Sale, dale. Dale, dale, Connie. Éntrale. Vamos a un mierda. Pa' que ya le dije no iba con quinto, va a andar. Vélele a Connie. Ahí va. ¿Vas a tomar? Eh, eh. ¡Feliz Navidad, banda! Ahí le va, banda. Va, Feliz Navidad. Vaya, vaya, vaya. ¡Vámonos! Ay, caray. Se me pegó la loquera ya. Por parte para todos ustedes, amigos. Tamales y atolide. ¿Se le antojó? Si se le antojó, pero era feliz. De Colin, aquí en el Rosario. Colonia El Duero, de Zamora, de Dalgo, de Chacán, amigos. Gracias. Y Feliz Navidad. Desde aquí les envío yo un cordial saludo, un fuerte abrazo. Que les pida tu navideño en uno de sus corazones. Y recuerden las palabras del ángel ante la llegada del niño Dios que dijo así. Y dice, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz, a los hombres de buena voluntad. Eso es lo que yo les deseo a todos ustedes. Saludos. Ya lo saben, estamos ahí en el proyecto. Todo el verano que ustedes ven. Mi página es desde lo cotidiano. Gracias, amigos. Connie, despídete ya de todos. Hasta luego y que tengan un boom muy bonito en la fe de Navidad. Gracias. Gracias.